¿Cuál es la noticia feliz más esperada en todo el mundo? Tenemos vacuna y funciona. Ya ha sido probada en numerosos pacientes y se han curado de enfermedades del corazón que parecían incurables. Estaba triste, era una sensación muy de vacío. Yo veía como la vida se me iba. Estaba destruido. O sea, yo no me sentía para nada correspondido con este mundo. O sea, yo lo veía y decía, ¿y qué pinto aquí? Chicos, fiestas, rutinas en las que ya empezaba el jueves de fiesta y acababa el domingo o el lunes o no acababa, acababa todos los días así. Pues atención, porque es verdad. La vacuna existe, es gratuita y para beneficiarse de su tremendo poder curativo solo hace falta librarse de los prejuicios, ignorar lo que puedan decir los demás y hacer un pequeño acto de fe. Yo tenía a Dios como alguien que me iba a castigar por haberme portado tan mal. Me di cuenta de que era todo lo contrario, que Dios me amaba. Y sentí un amor inmenso, inmenso en el corazón. Felicidad, paz, gozo, alegría, todo junto con una potencia increíble. Para mí fue una bomba tan potente que dije, ¿qué hago siendo yo el protagonista del rap cuando tiene que ser Dios? Esta vacuna tiene efectos secundarios. No actúa solamente dentro del paciente, sino que proyecta su acción sanadora hacia los demás. Por eso a estos enfermos se les considera contagiosos. Le dije, señor, que con este don que me has dado, yo pueda ayudar a los demás. Podía estar con enfermos durante el día y luego podía estar con los pobres durante la noche. Todo el día sirviendo. ¿De qué sirve la vida si no es para darlo? Vimos que nos había nacido la vocación de cuidar niños que tuvieran enfermedades y que estuvieran solos, que no tuvieran el amor de sus padres. Eso es muy bonito, saber que has pasado por sus vidas y que has dejado huella. Y si somos portadores de luz, tenemos que ir a donde está la oscuridad. Donde las personas no van, yo quiero ir. Es llevarles esperanza, ilusión, ganas de vivir. No me da miedo decir que Dios ha cambiado mi vida y que puede cambiar la tuya también. Estoy convencido que soy una de las personas más felices del mundo. Somos unos privilegiados. Creo que nunca ha habido tanta alegría en nuestro corazón. Es que si supiera todo el mundo los defectos, cambiarían vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!